A 15 kilómetros de la ciudad, camino a Coyhaique Alto, se encuentra uno de los acopios de secado de leña más importantes de la región. En este lugar, el Servicio de Cooperación Técnica Cercotec, junto al Ministerio de Energía, dieron el vamos a los fondos concursables para productores y comercializadores de leña que busquen mejorar o crear instalaciones que ofrezcan una mejor oferta de leña seca a los habitantes de la región. Así lo comentó el director regional de Cercotec, Felipe Klein, quien invitó a participar de estos fondos. Este es un fondo que el Ministerio de Energía nos transfiere recursos a Cercotec y la idea de esto es hacer un nuevo llamado al CAS, que son los centros de acopio y secado de leña, para que postulen toda la gente de la región de Aysén. Estos son fondos concursables, ya que son a través de un cofinanciamiento, se entrega un subsidio de 8 millones de pesos por persona y con un monto hasta 18 millones de pesos. También pueden postular cooperativas y la idea de esto es incrementar la producción y la comercialización de la leña seca en la región de Aysén para poder hacer mitigación a la contaminación que hay hoy en día. La postulación empezó el día lunes 22 y dura hasta el viernes 10 de octubre, hasta las 4 de la tarde. Los requisitos son estar ligados con el rubro de la leña, ya sea la parte de producción, tener algún campo, algún plan de manejo relacionado a ese predio, y si no, también el que comercializa, ver de a dónde compra esa leña, que tenga un plan de manejo asociado a la compra de esa leña, que esté todo de forma legal. Señalar que este programa busca aumentar la oferta de leña seca, vale decir que cuenta al menos con un 25% de humedad, lo que incrementa su valor energético, desarrollando así menor contaminación. Para nosotros este concurso la importancia que tiene es que podemos aumentar la oferta de leña seca. La leña seca en la región no alcanza más allá de un 20%, por lo tanto necesitamos incrementarlo y estas medidas precisamente tienden a ello. Eso por una parte. Y por otro lado, para nosotros como Ministerio es muy importante, porque está dentro de una línea de trabajo que nos permite mejorar la cadena de la leña, tanto desde el punto de vista de la producción, la distribución, o sea, la venta, y además el tema del consumo, un tema de mejoramiento en el proceso completo. Y en ese mismo sentido, como Ministerio estamos haciendo unas mesas de calefacción eficiente y dentro de energía, dentro de energía la energía que sale de la madera, y como una forma de ver la normativa que vamos a manejar para la leña y cuál es el futuro que se necesita. Y eso lo hemos hecho muy participativo, que participen las distintas entidades. Y este concurso, por ejemplo, se sacó en la Araucanía, en los ríos, en los lagos y acá en Aysén. El monto de este subsidio es de 8 millones de pesos, de manera individual, y 18 millones para proyectos colectivos. Hilda Barrientos, del centro de acopio Flor de Leña, comentó su experiencia y lo importante que es que exista este tipo de beneficios. Tres empresas nos juntamos para postular, y esa vez postulamos al galpón de secado de leña, junto con Máximo Igor y don Emilio Espinosa. ¿Y cómo fue la experiencia? Súper buena, bueno, en ese momento postulamos en diciembre, y en marzo ya estábamos inaugurando el primer centro de acopio y secado de leña. ¿Y cómo es la demanda que tiene la gente en relación a la leña? Sí, es muy importante, siempre es poca la leña seca, así que muy bienvenido a estos programas. ¿Le permitió la construcción de un sólido galpón? Sí, nosotros aprovechamos súper bien los recursos, gracias a Cercotec, y pudimos construir este galpón todo metálico, así que nos ha dado muy buen resultado. Las postulaciones serán recibidas hasta el 10 de octubre próximo, y para ello deberá entregar en las oficinas de Cercotec el formulario de postulación y acreditar su vinculación con el rubro. Más antecedentes en www.cercotec.cl o bien en las oficinas ubicadas en calle Riquelme número 255. ¡Gracias! 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 Gracias.